Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer esta deliciosa receta de fajitas de res a mi estilo. Y los ingredientes con sus cantidades para esta receta los van a poder encontrar abajo de este video en la cajita de información. Y bueno, esta es la carne que yo utilizo para hacer esta receta. Es carne para bistec. Este es un corte súper delgadito que es muy fácil de cortar y para cocinar también. Y por aquí tenemos un chile verde, un rojo, un amarillo, una cebolla mediana que puede ser roja o blanca, paprika o achiote, chile en polvo, ajo en polvo, sal de mar o sal de grano, pimienta, salsa soya y salsa negra o salsa inglesa. Aquí ya tengo yo la carne cortada y lavada. Se las muestro. A mi se me hace más fácil cortarla con las tijeras. Pero ustedes la pueden cortar de la manera que ustedes crean más conveniente para ustedes. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a cortar nuestros vegetales que ya están lavados también. Los vamos a cortar de esta forma, en forma de tiritas también. Y de una vez que tengamos nuestros vegetales cortados, lo que vamos a hacer es, vamos a poner una sartén en la estufa a calentar. Le vamos a poner unas cucharaditas de aceite, ya sea aceite vegetal o aceite de olivo. Y luego vamos a llevar la carne y la vamos a sazonar ya en la estufa. Aquí ponemos la carne ya y sazonamos con sal de ajo. Ponemos también el chile en polvo. Agregamos sal al gusto. Esta es sal de grano, así que es un poquito más abundante. Ponemos pimienta al gusto. Y un poquito de achiote o paprika. Ponemos salsa inglesa o salsa negra, salsa soya, al gusto también. Y luego revolvemos. Vamos a estar revolviendo y vamos a cocinar a fuego medio bajo. No vamos a tapar y la vamos a dejar cocinando. Y aquí ha pasado algún tiempo, regresamos y la volteamos para que se cocine parejo. Esta es una carne muy blandita y que se cocina en muy poco tiempo. Así que hay que tener cuidado de no abandonarla por mucho tiempo en la estufa. Así que vamos a regresar en unos segundos. Y aquí ya ha pasado el tiempo, ya está completamente cocida y ya podemos agregar los vegetales. Revolvemos muy bien y siempre a fuego bajo para que no se sobre cocinen. Los vamos a estar volteando también. A mí me gusta que los vegetales queden crujientes. No me gusta que se ablanden demasiado. Así que les voy a dar poco tiempo en la estufa. Porque lo que hago es que cuando retiro las fajitas de la estufa, las tapo y se cocinan un poquito más. Entonces yo prefiero que queden como quien dice, un poquito crudos los vegetales. Es para que se termine de cocinar cuando tapo las fajitas para reservarlas. Y así es como van quedando. Aquí ya voy a apagar la flama y las voy a tapar para dejar reposar antes de servir. Y de esa manera pues se retienen los jugos y no se reseca la carne. Aquí les voy a mostrar como quedó nuestra carne. Ya está lista para servir. Yo me la voy a servir con unas tortillas de harina, un guacamol, arrocito, unos chilitos y un poquito de limón. También se puede acompañar con unas tostadas, con unos frijolitos o como a ustedes más les guste. Hay muchísimas ideas de como servirse este plato. Espero les haya gustado mi receta del día de hoy. No olviden darle like al video si les gustó, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse. Los espero en mi próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye.